40 años no se cumplen todos los días y menos de esta franquicia Y bueno, acompáñenme en este video para hablar de lo más importante que dejó la Star Wars Celebration Que fue, al fin, el tan esperado trailer 13 de abril y arrancó la Star Wars Celebration 2017 40 aniversario Todo un número, 4 décadas de esta franquicia hermosa Y bueno, lo que nos dejó, además de estas hermosas imágenes, miren lo que es esto, ¿no? Todas estas hechas a lápiz, parecen con el efecto Que la verdad que son divinas Con los personajes de esta nueva trilogía que está ahora en circulación Y con los personajes de Star Wars Rebels Que si no ven la serie, véanla, porque está muy buena Y bueno, el primer día, en el panel estuvieron los actores de las precuelas Y después los de la trilogía original Miren esta imagen, padre-hijo, Anakin y Luke Cuánto tiempo quisimos ver esto Después tuvimos también a Darth Sidious junto a Hayden Christensen, ¿no? Y no podía no estar él No podía no estar George Lucas El arquitecto de todo esto Fue un panel muy lindo ver a todos juntos otra vez ahí Miren a Harrison, ¿no? Con Mark y George Después hasta el mismo John Williams Tocó con su banda en vivo Las canciones más populares de esta saga Y también estuvo el merecido homenaje a Carrie Fisher El segundo día siguió con el panel del episodio 8 Y al final de este panel estuvo el trailer Que todos esperábamos Al fin llegó el trailer Que así se tiene que hacer un trailer Decir un par de cosas Mostrar un par de cosas Pero sin darte ninguna sospecha Para dónde va a ir la película No decirte Así va a empezar Así va a seguir Y así va a terminar No, esto no te dice nada Te maquineas todo el tiempo que va a pasar Acá nos muestran un poco del entrenamiento de Rey Nada más Mientras que Luke habla De fondo, ¿no? Le habla a ella Y le dice que respire Y que ahora vea Le diga lo que ve Y ella dice que ve La luz La oscuridad Y el equilibrio Y después Luke dice que Él solo sabe una cosa Que los Jedi Tienen que terminar Que es el fin de los Jedi Y acá te le dan como un mensaje Desesperanzador parece de Luke Pero capaz que él entiende que Como ya dos veces fracasaron Una cuando cayó Anakin Y tiró a la mierda todo Y otra cuando Kylo Ren Ahora El aprendiz de Luke También cayó al lado oscuro Y tiró a la mierda todo de nuevo Entonces, bueno Parece que La filosofía Jedi está fallando Y capaz que a eso apunta Luke Hay que buscar otro método Que no sea ya la filosofía Jedi Y bueno Capaz que en Rey reside este equilibrio Y esta nueva Este nuevo despertar En la fuerza que Solucione, ¿no? Lo que La filosofía Jedi Parece que a la larga No puede Y bueno Vemos un montón De imágenes hermosas Un trailer Que así deberían ser todos Y no puedo decir Mucho más Me encantó Lo esperamos por mucho tiempo Igual que esta imagen, ¿no? Padre, hijo Hayden y Mark Anakin y Luke Cuánto tiempo quisimos ver esta imagen Juntos Junto con todas estas, ¿no? Que después subieron Ahí A Mark A John Williams Y a Harrison A Mark A Billy Lourdes Que es la hija de Carrie Fisher Y a Harrison Ford Muchas imágenes Todas estas son de la cuenta de Mark Hamill Ahí otra imagen de Luke Mientras estaba al panel el segundo día Y bueno Nada más por este video Espero que les haya gustado Y Hasta la próxima